Comienza el V-Log, pero esta vez comienza con la GoPro, porque me da una pereza sacar la Sony aquí, que no veas. Así que el audio será un poco mierda, pero es lo que hay. Y nada, aquí haciendo la digestión después de un Burger King de la hostia. ¡Wow, me siento muy llena! Así que, ¡go! ¡Gracias! 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 Las motos de agua son una puta mierda, pero te lo pasas también que dices, bueno, toca pagar, toca pagar. Es lo que tienes el precio. Es el principio de verano. Tendría que funcionar. Sí. Bueno, pero las motos funcionan. ¡Vale! Depengo de buscar, por el perro. Cuidado, cuidado Que loco Que pasa, tío Si, así de patético Es las escenas estas Que parece que alguien entra Pues es exactamente así Es que siempre me ha recordado A la escena de Mr. Bill Cuando se Se mete él mismo las cartas De felicitación de Navidad Es exactamente así de patético Bueno, ahora va Un poco en serio Estoy perdiendo la práctica De los V-Logs, la verdad De los Vlogs Todas las tomas que acabas de ver De moto de agua, Paradise, Menorca Ha sido de antes, por la mañana Con los franceses Y tal, y ahora estoy en Barcelona Porque hemos cogido El vuelo Y todo ha sido grabado Con esta GoPro Y este Mount Que diseñé El verano pasado Que ya lo habrás visto seguramente Y va exageradamente bien Porque las tomas de grabar A gas Te agarras así Y es un momento No es para pasarte Todo el viaje Con esto en la boca Pero es súper cómodo Porque rápido Hazle así Y te lo aguantas Y desde el momento Que hay que sujetar la moto Y te quieres cambiar la cámara Hazle así O Así Y rápido Metes el dedo por aquí Entonces Agarras Entonces no se te cae La cámara al agua Que yo confiaba mucho En el flotador Ese que te viene con la GoPro O que te compras aparte Hasta que pierdes Tres cámaras En En mar Abierto Porque Porque te piensas Que dices Ah flota Oh la voy a recuperar Cuando se te cae A 80 por hora O la has liado Con la tabla de surf O lo que sea Y flota mínimamente Y hay mar Que encima La mezcla Se mezcla entre las olas No lo encuentras Ni de coña Que por cierto En Zaraud Y en Francia Hay unas cuantas cámaras mías Si alguien las encuentra Nada Un saludo Pero bueno Solo quería comentar esto Porque seguramente Mucha gente me preguntaría Como las has grabado Que cámara Que tal Y que cual Pues es esto Pero no quería hablar de esto El tema de lo que quería hablar Es de Esto No se ve Porque esto Es Esto Llaveros Los llaveros de Piranoid ¿Ves? Que es de goma blanda Super No se Que mola mucho de tocar Estos llaveros A la que colgué En mi Instagram Que Esto Esto de fog La correa de la cámara La mochila Y un montón de cosas más Las fabrico en China Me reventaron el Instagram A mensajes privados De ¿Qué proveedor es? ¿Cómo lo hago? ¿Qué tal y cual? Bueno La mayoría de mensajes Es de ¿Qué proveedor es? Para así no tener que buscarlo E ir directamente al que funciona ¿No? Vale Este es un tema que hablaré más adelante No voy a decir el proveedor que es Una Por respeto A mis socios y compañeros Porque cuesta encontrar estas empresas Y dos Aunque te diga el proveedor que es Te puede salir Un truño de la hostia Porque no es una cuestión De qué proveedor es Es una cuestión De cómo Encargar las cosas Yo trabajo siempre con China Porque la verdad Lo siento mucho Pero Le dan mil vueltas A los fabricantes españoles Con todos Mis respetos Pero no porque Lo hagan mejor Sino porque Dan más respuesta Y dan más soluciones Aquí un fabricante español Pedí muestras para esto Y no me hacían muestras Solo me decían que si Quería diez mil unidades Pues que me darían unas muestras Es como así Claro Si pido las muestras para eso Para ver cómo va a quedar No tengo que encargar diez mil unidades Si no veo una muestra Y en China le puedes pedir una muestra Si quieres La tienes que pagar Obviamente Pero te hacen una muestra Aquí es imposible Aquí es desesperante Y todo el mundo que ha intentado fabricar algo O que tenga un negocio de cualquier cosa Y quiere hacer merchandising O pegatinas O lo que sea Verá lo complicado que es Todo este mundo Por eso China lo peta Pero Hay que llevar mucho cuidado Porque los chinos Lo mismo te hacen un iPhone De hiper calidad Porque un iPhone es hecho en China Al igual que te hacen Un gato de esos Que se rompe nada más con mirarlo Entonces tienes que saber trabajar Con las empresas Y saber cómo pedir las cosas Esa es la clave Y aquí puedes ver Unas cuantas muestras Que me han hecho extra Que bueno Aquí tengo unas cuantas Aquí Otro llavero más Y si te fijas Tiene un detalle Brutal Y aquí también tengo otras De tela Que no me gustan demasiado La verdad Pero era por probar Pero era por probar Bueno por un lado Y por el otro Para que cuando tengas El llavero más o menos así También lo veas Por el otro lado Es bastante simple esto Pero a mi me flipan Estas chorradas Además es de goma Para que no te raye La moto O el coche O cualquier cosa Donde lleves las llaves También Y casi se me olvida Para lo que sirve La impresión 3D Precisamente es para esto Para saber Cómo quedaría En tamaño Y colores El diseño Que quieres mandar A producir Entonces lo imprimes En 3D Y por lo menos Te aseguras Del tamaño Y que no sea incómodo Y un poco Las formas Así estás sobre seguro Si hacer la gestión Y encargar las muestras Que al final Llevan un tiempo Entonces si lo puedes adelantar Con la impresión 3D Mucho mejor Y la verdad es que Estoy reventado ya Mañana tengo que hacer Un huevo de cosas Me voy a pedir para casa Pero no sin antes Mencionar Que pronto habrá Nueve Logs De estos proyectos Mencionando Bastantes cosas interesantes Así que Suscríbete Dale al like Y Comenta Algún tema Que Te gustaría Que hablase Porque yo miro Todos los comentarios Y Me ponen de todo De un montón de cosas ¿No? Pero De todos esos Al final digo Pues esto es interesante Así que ponlo Y si me parece interesante Pues lo mismo Lo comento Y tal ¿Sabes? Un poquillo tarde ¿No? Para estar aquí Así que Buenas noches O buenos días Buenas noches Buenas noches